ESC Chart, la lista eurovisiva de Eurovision Sound, con Juanito Ríos Bienvenidos una semana más a la ESC Chart, seguimos aquí con vuestros temazos eurovisivos favoritos ¿Cómo posicionáis esos temas? Pues como siempre, votando tenéis que entrar en eurovisionsound.es barra vota y elegir las que más os gustan, y ahora que ya hemos repasado las reglas de juego vamos a lo que de verdad nos gusta, la música, comenzamos con el bloque del 20 al 15 ESC Chart, del 20 al 15, 20 Se queda ya en las puertas de salida la canción ganadora más longeva de la historia de Eurovision, Arcade, de Duncan Lawrence y Fletcher 19 Llevaba unas semanas subiendo pero fue solo una ilusión cae 5 posiciones, Angelique Draft 18 Es su primera caída y es la mayor caída de la semana, malas noticias para Shea y Maimon y su canción Tipa 17 Entra en lista Entra en lista El puesto 17 es para una cover, los Little Big nos traen Everybody, Little Big are back 16 Es su segunda semana y sube dos posiciones, Cascada sigue en positivo con One Last Dance 15 15 Era la favorita de muchos Eurofans en el Ikenyes 2020 Allí no consiguió ganar pero se quedó en la memoria de todos Y eso hace que tenga una entrada aquí Le abre la puerta de la ESC Chart a Elba Nayata que llega con su nueva canción Loti ESC Chart Con Juanito Ríos Entra en lista Entra en lista Del 14 al 10 14 Asciende una posición y consigue avanzar de bloques, lata, Ornevich y DJ Snaps avanzan always 13 Sigue su rapidísima caída, Sergey Lazarev, Aromatonka esta semana a cuatro posiciones 12 Poquito a poco van subiendo y se acercan al top 10, Huberfonic avanza con Hayden Stories 11 Llegó muy alto en poco tiempo pero parece que su suelo no era firme porque Elena Paparitzu pierde tres posiciones con Catarata de Omogiriata Kratos 10 Últimamente estamos por supuesto muy italianos, a esta Eurovisiva la conocimos mucho más melódica pero ahora Francesca Michelin se une a Samuel y nos trae un tema que nos hará mover mucho la cabeza, esto es Cinema Y es Cichar Y es Cichar Con Juanito Ríos La entrada más fuerte La entrada más fuerte Del 9 al 5 9 Récord de permanencia Tiene el récord de permanencia, tiene una gira mundial pero Baf Baf B pierde tres posiciones en nuestra IS Cichar 8 La subida más fuerte La mayor subida de la semana es para Daddy Fire y su Song Buddy Snau que además de estrenar videoclip asciende cuatro posiciones 7 Lleva solo dos semanas y ya se sitúa en séptimo puesto el pistolero de Letra Lamborghini 6 No paran de subir un peldaño más para Kano con The Summer of My Life Hace nada estaba luchando en la cabeza con los Eurovisivos de 2021 pero Forebig de Hannafern puede estar debilitándose Se produce un cambio de tendencia que le hace perder una posición Y es Cichar Con Juanito Ríos Del 4 al 2 4 Sigue subiendo y entra ya en el último bloque en la emotiva Stars Duncan Loren se hace con el cuarto puesto 3 Ha liderado dos semanas y está petándolo por todas partes pero se acaba el reinado de Maneskin y su City Ebony en nuestra lista 2 Tal como hicieron con el televoto en la final de Eurovisión los Go Ways se quedan a las puertas del liderazgo con Sean Ha habido muchas subidas y sobre todo grandes caídas Por fin City Ebony ha dejado el liderato Tras dos semanas ¿Quién sustituirá a Maneskin en el primer puesto? Vamos a averiguarlo Si no te has hinchado a escuchar esta canción en los stories de Instagram es porque no has entrado a Instagram Quien sustituye a Maneskin esta semana es... Maneskin En cuanto ganaron Eurovisión y lo petaron en todas las plataformas este tema fue detrás de City Ebony en todos y cada uno de los sitios Consiguió el éxito sin triunfar en Eurovisión y le valió una de las mejores entradas de la historia de nuestra lista Y ahora por fin se convierte en nuestro número uno Y es Tichar Con Juanito Ríos I wanna be a slave, I wanna be a master I wanna make your heart beat round like roller coasters I wanna be a good boy, I wanna be a gangsta Cause you could be the beauty and I could be the monster I love you since this morning, no, just for aesthetic I wanna touch your body, so fucking electric I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric I'm crying all my tears and that's fucking pathetic I wanna make you hungry, then I wanna feed ya I wanna paint your face like you're my Mona Lisa I wanna be a champion, I wanna be a loser I'll even be a clown cause I just wanna meet ya I wanna be a sexta, I wanna be a teacher I wanna be a sinner, I wanna be a preacher I wanna make you love me, then I wanna leave ya Cause baby, I'm your death beat and you're my Goliath Cause I'm death, death bug, researching for redemption And I'm a lawyer, researching for redemption And I'm a killer, researching for redemption I'm a mother fucking monster, researching for redemption I wanna be a slave, I wanna be a master I wanna be a Smith player I wanna be a master I'm a mother fucking girl, researching for redemption I'm the biggest thing that I need, I'm a detective I love forever I love you, buddy I love you, buddy My mother fucking monster I love you